5 a 2 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación por los famosos, la única mujer que ha logrado punto para el equipo rojo. El día de hoy, Estefanía Amada y por los contendientes, Alejandra Varela. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! El descenso. El circuito de los rieles. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Ya estás afuera! ¡Ya vamos! ¡Fuera! ¡Ya vamos! ¡Vamos, Estefanía! ¡Muy bien! ¡Vamos! Y fue una noche muy importante para Alejandra y para su gran torre. ¡Seis puntos de 10 posibles! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Arta así para arriba! Hoy están en riesgo, están en peligro. ¡Vete, vete, vete! Los caballeros de ambos equipos. Si pierden el equipo rojo, sería Johnny Magallón contra Douglas Castillo. Así como lo escuchan. Si pierden el equipo azul, Williamier Betancourt podría enfrentar a Aaron Matos o a Esteban Castillo. Esos son los escenarios posibles. ¡Vamos, Ale! Lanza la Leona y falla. Ya llega Alejandra. Falla Estefanía. Lanza Estefanía, falla. Falla Alejandra. Vuelve a fallar. ¡Has flotado, Estefan! Ya coloca el primero. ¡Vamos! Lanzando un aro grande, Estefanía. Ahora uno pequeño. ¡Falla! Alejandra, falla. Ya coloca uno pequeño. ¡Muy bien, Ale! ¡Muy bien, vamos! Ahora de ese lado le queda uno grande. A Estefanía ahora le quedan tres aros. Lanza Alejandra, que le quedan dos. Estefanía regresa. Tiene un aro pequeño en la mano. Ya lo lanza. Falla. Aro grande. Le queda uno a Alejandra. Le quedan dos a Estefanía. Falla Alejandra. Regresa Estefanía. Lanza Estefanía. Falla Alejandra. Ya lo coloca. Está inspirada. Está conectada. Está conectada el día de hoy. Lanza Alejandra. Falla. Se va a la derecha. Lanza Estefanía. Falla. Se le fue el lanzamiento a la derecha. Alejandra Varela. Lanza Alejandra. Alejandra, le queda una. Alejandra buscando el sexto punto. Sigue lanzando Estefanía. Regresa Alejandra, que está conectada. Está enchufada. Lanza Alejandra. Falla. Estefanía sigue trabajando en la primera etapa. Se cambia de lado. Lanza un aro pequeño y lo falla. Alejandra, por la victoria. Está conectada. Está enchufada. Tres victorias ayer. Dos victorias hoy. Seis a dos. La pizarra a favor del equipo de los contendientes. Arriba el equipo azul. Este miércoles de eliminación. Escuchando. León. No. 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 ¡Gracias!